Desde la semana pasada vimos un repunte en lo que fue el movimiento en el microcentro, en lo que fue sobre todo a mediados de semana, también los fines de semana, entonces se espera que haya movimiento, no sé, como te digo, uno tiene las expectativas y luego en la realidad te muestra otra cosa, pero la expectativa está puesta en el movimiento de la tarde, que la tarde, la gente que está en la tarde, digamos, está acostumbrada a que no haya ni actividad pública, ni actividad de bancos, va a salir, entonces se espera que se apunte, sí, se espera que se apunte. Bien, ¿cómo van a trabajar el próximo fin de semana largo? Mirá, desde la cámara, también hemos estado hablando con algunos colegas, cámaras colegas, y bueno, más o menos es un fin de semana muy complejo el que se viene respecto de los feriados, respecto a que en el medio está el día del padre, entonces ver de qué manera se puede llegar a lograr un equilibrio con todos estos feriados, entonces más o menos lo que se ha dispuesto, digamos, para sugerir, a ver, la idea es trabajar el sábado previo al día del padre como un día normal, trabajar el lunes, feriado puente, mediodía en la mañana solamente, y el martes es el feriado tradicional que siempre hemos tenido, y bueno, tomarlo como feriado, no tener actividad. Por último, las ventas, ¿qué se espera por el día del padre? ¿Que repunten un poco? ¿Qué expectativas hay respecto al ticket de compra? Mira, como te dije recién, junio empezó con buen movimiento, yo no te lo sé atribuir, así puede ser alguna cuestión climática, que con el frío ya la gente ya empieza a cambiar, digamos, a renovar todo lo que es la parte que corresponde a temporadas, el calzado, el calzado, el calzado y todo lo que implica lo que es temporal, ¿no es cierto? Y también el sueldo anual complementario que tiene que ver, el proporcional de mitad de año, que también tiene que ver en esto, así que seguramente se espera que el día del padre sea un buen fin de semana, por eso también el esquema de apertura. Muy bien, nos...